Y grabando todo este clase de evento, Misionec Producciones desde Lima, gracias al libro de ustedes, gente linda de Churbo Líder Y seguimos, seguimos, seguimos con la música Dile a mi amor, que yo lo espero esta noche, Dile cómo me siento yo, que estoy muriendo de amor Cuéntale tu olvido, que lloro todas las noches, Dile que a solas vivo yo, que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, a Dios no sé, no puedo vivir, Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Si tú no vienes amor, a Dios no sé, no puedo vivir, Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir ¡Arriba los muchachos de llama! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Cobando, comando! ¡Con las palmas arriba, en las palmas arriba, en las palmas arriba! ¡Chirlas arriba! ¡Ariena internacional! Dile a mi amor, que yo lo espero esta noche, Dile cómo me siento yo, que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches, Dile que a solas vivo yo, que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, a Dios no sé, no puedo vivir, Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Si tú no vienes amor, a Dios no sé, no puedo vivir, Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir ¡Oye, mi amor! ¡Vamos, Luchito Sánchez! Si tú no vienes amor, a Dios no sé, no puedo vivir, Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Si tú no vienes amor, a Dios no sé, no puedo vivir, Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir ¿Qué tal el repertorio, a Dios? ¿Qué tal el sentimiento? ¡Vamos, vamos! Seguimos gozando Seguimos bailando A la toda esta gente linda de Llapa A una arena internacional Que bonito